Y aquí, perfecto, lo que tú decías, Oscar, se queda con la pelota México, y aquí viene Olivia Jiménez, dispara, golazo, 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 y goooooool de Mágico! Inflacable, ve usted, desde tres cuartos de cancha, en la horquilla, imposible para la arquera Pascal Coifan, ahí está, México tiene la victoria, este señoras y señores, es un gol que dicta sentencia condenatoria, y ahí está la reacción de los aficionados aquí en Miyagi. No es para menos, acaba de ingresar, y el domingo frente a Nueva Zelanda, ahí, ahí buscándose el pase, qué golazo, qué comba es el esférico, no, 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 maravilloso. No, no, sensacional, hicieron un muy buen esfuerzo, pero se van a volver a ir con las manos vacías de un mundial. Exactamente, se van a regresar con esos bellos ojos, hermosos ojos, a su país, México, sirve el árbitro del encuentro, la selección azteca.